Zona perdida Zona nueva Zona capturada Zona nueva Zona perdida Zona nueva Zona capturada Zona nueva Zona nueva Zona capturada Zona capturada Zona capturada Zona capturada Zona capturada. Zona nueva. ¡Ah! Eres un chiste y no de los buenos. Recibido al reclamo. Zona perdida. Zona nueva. Zona capturada. ¡Se están retirando! Zona nueva. Zona capturada. Zona nueva. Zona. Zona nueva. ¡Prepárate para el impacto! Zona capturada Zona nueva ¡Prepárate para el impacto! ¡Prepárate para el mapa!